There's no place I'd rather be Que rollo poppies como estan? Es Kevin y estamos aqui para ver El ultimo trailer de Exo Zombies El mapa dicen, la conclusión Supuestamente nos han dicho Esta va a ser la conclusión de Exo Zombies No sabemos si en un futuro ellos le van a tirar a mas La verdad es que Me gustaría ver un poquito mas de esto No sabemos mucho, ha cambiado bastante Es interesante como en una sola Pequeña historia donde nos han mostrado Cuatro capítulos, cambiaron a un personaje Tan drásticamente Pero bueno, vamos a ver que nos tienen Preparado a ello, igual vamos a hacer Un pequeño Pequeño analisis y tambien Voy a hacer unas pequeñas noticias Al final de esto porque va a estar Muy sencillo, de acuerdo Asi que primero que nada, vamos a ver el trailer Vamos a ver que nos trajo Calcuti Que espero, espero que Al menos valga la pena Este ultimo trailer, vamos a ello chavos Vamos a darle Uff Vamos A la verba Ok, primero que nada Tenemos la voz de Oz Contando la historia Ok Un poquino extraño Ok Ok, entonces Oz no podía recordar nada Hasta ahora Entonces el hecho de que haya regresado a ser un zombie Le dio la habilidad de recordar lo que ha pasado Entonces al parecer nos van a mostrar Muchisimos mas detalles de la historia Ok De Action Pack Exceso muy final A la verba Ok A la verga Ok 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 A la verga Lo van a matar Ah no seas mamón O sea que A ver, a ver, a ver Eso quiere decir que puede ser que haya pasado antes Eso que vimos No mames Pobres Ok Vemos el regreso de los extrajes Que tiene que ser como un clásico Ok 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 Las trampas Atlas Esta es la señal tridente Ok Trampas Trampas Ok Ok Oh my god Vamos a conocer el famoso goliath Que vamos a poder utilizar Ok Perfecto Que más Parece que es un goliath A la verga Que procede Es que no entiendo Como se les ocurrió meter el Ok Una arma Habían más de una bala Girando en ese momento O sea Rebotando en ese momento No entendí What ¿Pero qué carajo le pasó a Oz? No mames O sea A la verga Gameplay Gamerplay 2 Ah Que pedo que es esta madre Ok Ok Bueno Bueno Vamos a A ver un poquito Al parecer Nos están contando Un poquito más Nos van a dar Lo que pasó Es lo que yo entendí Oz ahora lo recuerda todo Y pues quiere demostrarnos Un poco de lo que ha pasado No sabemos si el easter egg Durante el proceso del easter egg Vamos a saber más De lo que pasó Cómo es que se inició Todo realmente Y no solamente La parte donde Dijeron que Atlas Fue el que echó Toda la mierda Y Sentinel Hizo sus mamadas Entonces Creo que va a ser Un poquito más interesante Es que no puedo creerlo Es que le dieron La madre a Oz No en el sentido De que Quedó muy raro Sino que Era de esperarse Una mutación Pero quedó Demasiada exagerada Su mutación Y lo más impactante Fue cuando salió Y se transportó O sea no entiendo Por qué se fue O sea Oz va a tener los poderes De todos los zombies Que hemos visto O sea que En base a Oz Sacaron a todos Los demás zombies What the fuck What the fuck Bueno El punto es Vamos a Que ya tenemos esto Vamos a Hacer unos pequeños Anuncios rápido Primero que nada Mañana sale el DLC Supuestamente Chavos Ya podríamos descargar Los que tenemos El Xbox One Preview Deberíamos de tener Disponible el DLC Para descargar Cosa que hasta el día De hoy No he podido O sea Desde que Se anunció Creo que el 31 De junio Ya se podía empezar A descargar Y hasta ahorita Yo no he podido descargar O sea que Vamos a tener que ver Si el mero día Va a ser Que como siempre Vamos a tener que esperar Que salga Descargarle Y todo el pinche Les madre Algunas personas Ya lo tendrán Impolible Tal vez ya hayan visto Videos de personas Que ya hayan subido algo Sin embargo Ex-Zombies No se puede jugar Para nada Necesita el nuevo parche Entonces bueno Lo interesante Hasta acá Vamos a hacer Livestream De todo esto Ya sabemos Vamos a hacer Livestream De descubrir El listarego Vamos a hacer Livestream De haciendo Todos los pinches Logros Todo Todo en el canal Va a estar acá Esta vez si quiero Cubrir todos los logros Porque Hay algo que vi Al parecer En los logros Que dice que Se sobrevive hasta La ronda 7 En el primer cuarto Sin abrir ninguna puerta Ahora Hay algo Muy interesante Si sabemos Que Oz sale Eso quiere decir Que hay una Alta probabilidad De que Oz No salga Entre esas primeras 7 rondas Por lo cual Si Oz Está demasiado Overpower De seguro Va a ser una mamada Poder aguantar Las primeras 7 rondas En el primer First room Y sabemos Que normalmente En el primer First room Normalmente Tenemos O la pinche MK O la pinche Bulldog Entonces eso Va a estar Un poquito Hardcore De acuerdo Sin embargo Esperemos Que esto Todavía Proceda Un poquito Mejor Y bueno Ya dije De los Livestreams Y Que más Voy a decir Bueno Obviamente Después de este Video Debo estar Haciendo Livestreams Voy a estar En twitch Y voy a estar Tratando De hacer Los antiguos easter eggs De los otros Mapas No se si voy a Invitar Sus Porque ya saben En el video De que Invito gente Y luego Ah es que no Lo pinches Tengo O el pinches 360 Y siempre me caga La madre Que me andan Diciendo 360 Pero bueno Chavos Espero que les haya gustado La verdad No quiero hacer Un análisis Completo Porque Es Es muy poco Lo que nos mostraron Pero al mismo tiempo Poquitas cosas Se llegaron a ver Alcance a ver Creo que donde Comprar las armas Y ya Los exos Chalala Los nuevos zombies Al parecer Siguen siendo la misma Mamada Nada más les cambiaron El pinche color Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Dejen el like Compártanlo Con sus amigos Comenten Que esperan Ustedes Comentenme Por favor Que quieren ver En este último DLC Si están super hypeados O simplemente Les vale pura verga Porque ya va a salir Black Ops 3 Que creo que a muchos Nos está pasando Sin embargo A pesar de eso Yo voy a cubrir La Yo voy a cumplir Completamente Yo voy a cubrir Completamente Este último DLC Porque la verdad Es que a pesar de todo A pesar de que La mierda que le tiraban A este modo de juego A mi Si me gustó Así que chavos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!